y así iniciamos un programa más de Vista al Futuro y de conducción Marichuy Escobedo por esta Sur Radio por Internet MagicLatinosVegas.org la otra cara de Sinchiri desde Las Vegas, Nevada para el mundo y hoy les tengo que decir que como Marichuy está de vacaciones le pedí autorización para que me dejara usar su espacio para hacerle una nota otra vez a nuestra querida maestra Cecilia Cruz que hoy viene acompañada de su gente tan linda ella y tenemos para el final a alguien muy particular también que está sentadito en la sala de espera de la radio porque la cabina no es muy grande y si no sería un amuchamiento así que buenos días Ceci muy buenos días doctora pues encantada de estar aquí y un nuevo día darle gracias a Dios y estar dispuestos a servir a los demás pero pues también mandando un saludo y un agradecimiento un abrazo muy fuerte a Marichuy Escobedo ya que estamos ocupando su espacio y bueno pues esperamos llenar toda la expectativa pero pues también deseándole que disfruten mucho de sus vacaciones y bueno y al mismo tiempo con esta fabulosa radio de la doctora Mónica Roca me da que nuevamente nos hace el honor de estar aquí presentes y la idea vamos a ser realistas yo no te hago el honor ustedes me hacen el honor porque si esta radio sin ustedes viste estaría cotorreando sola entonces ustedes me hacen el honor de estar aquí para la premiere de la obra de este domingo en el Boulevard Rol delante de la entrada del mercado después hablemos bien de los horarios y todo bueno a ver bueno claro que si es nuestra última creación en Jedi Teatro una comedia y ahora bueno pues dada la circunstancia que tenemos una tradición muy linda en México y todos los latinos que es el Día de Muertos aquí lo que se dan como Halloween entonces bueno pues haciendo una remembranza de aquella tradición linda pero combinada con uno de esos cuentos fabulosos se acuerda de Walt Disney hicimos ahí una ensaladita y bueno en lugar de cenicienta pues salió mejor la nacacienta para que fuera algo nuevo para los que no son mexicanos ajá ¿qué es ser naca? porque yo me acuerdo de un personaje que hacía una actriz mexicana que le decían no seas naca explícalo para los que no sabemos qué es ser una naca bueno una naca básicamente es esa personalidad que tiene una forma de hablar muy particular ¿verdad? en la época del cine mexicano de la época de oro pues le daban mucha relevancia a nuestra gente humilde que se caracterizaba con ese sonsón de voz todos querían hablar como Pedro Infante en la película de Pepe el Toro ¿no? entonces de ahí o sea exactamente en aquel entonces el director Ismael Rodríguez quiso hacer algo auténtico de nuestra gente humilde que siempre estaba criticando a los ricos ¿verdad? por lo que tenían y ellos por más de que quisieran ser o lo que se pusiera hay un dicho que dice la mona aunque de la vista de ser la mona que era así entonces él inteligentemente quiso hacer una característica de un personaje se nos fue Jesús y ahí y ahí ahí nace ahí nace vaya lo que es Lonaco ¿no? con esa característica y precisamente gracias al cine mexicano en la época de oro ¿no? y bueno pues ahora pues ya lo estamos este llevando como una tradición de naco que de repente hablamos como chilangos inclusive es algo que nos caracteriza ¿verdad? ahora 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 sí así es como como nace la palabra de la naca José Carlos Salinas nos escribió ah sí Magaria Ramírez noyola no sabe y dice saludo mañana voy con ella el domingo ella llega aparte y yo voy con mi marido entonces pero te manda salud ah no no pues claro al contrario saludos y esperamos ahí a que pues comportamos este lindo momento de hacer un estreno y también que estamos estrenando pues actores locales Mónica que lindo estamos estrenando actores locales y bueno han llegado a nosotros pues de manera milagrosa pero ya tenemos un grupito aquí en Vegas de doce ¿no? con persona que me hizo la calidad de llegar a Gidai teatro local Vegas pues ya no alcanzó personaje pero pero dijo nacamente a mí démela de lo que sea ella es esperanza y ella está colaborando con nosotros en el audio pues siempre el teatro afortunadamente pues se maneja con mucho equipo de trabajo ¿no? y bueno ella va a estar a cargo del audio aquí se la presento y es Espera buenos días a todos aquí gracias por la invitación gracias aquí a Mónica que nos tiene aquí es un gusto o sea venir a saludarla y pues bien contenta ¿no? de compartir esta con la maestra Cecilia el haber estado en pues bien pitó a su a su elenco pero estoy muy contenta porque estoy esta obra para mí es nosotros tenemos problemas en la vida tenemos que pagar viles tenemos preocupación por todo y yo para mí esta obra es como una un relajarte como un un pasarte un rato contenta un rato de risa pues es pura comedia prácticamente es una obra de comedia entonces es algo para mí fabuloso porque de hecho cuando ensayamos pues estamos sabes que yo de verdad que no me aguanto la risa yo misma porque de verdad que te divierte o sea todos los personajes son increíbles como transmiten esa energía como se transmite esa positividad como disfrutan ese papel cada uno de los de los compañeros y para mí es algo que necesitábamos aquí para mí digo porque necesitamos a veces el salirte de esa rutina diaria donde esa pálida diaria y para mí es como salirme de ese espacio y disfrutar porque yo les invito que les garantizamos que se van a reír mucho que van a disfrutar esta obra porque está muy muy divertida y de verdad que no se van a arrepentir que vayan y nos acompañen a estrenar esta gran obra que gracias a la maestra pues muy buena directora estamos aprendiendo yo estoy aprendiendo mucho de ella porque el trabajar en el teatro es diferente porque el teatro es improvisar pero aparte un buen actor se ve en teatro porque en el cine se corta se arma se edita pero estar con el cuerpo ahí arriba eso es un actor para mí para mí entonces estamos como bebés naciendo aquí yo digo porque soy nueva en teatro bien he participado en el teatro realmente yo participé en una película pero fue nomás de extra un poco de papel pero no fue mucha mi participación así que pues los invitamos pero te gusta la línea de la actuación sí, sí así que lo disfruto vamos a saludar a José Alas Martínez y a Erick Revilla Erick el que recién me contó que va a salir ya del hospital que nos está viendo en este momento Erick Revilla dice saludos amiga interesante programa y José Carlos Aguilar dice felicidades doctora Mónica Roca otra que le voy a cortar la costumbre del doctor un lindo honor estar Chida y Teatro aquí con usted para mí es un honor muchas felicidades a todos Chida y Teatro y a la doctora Mónica Roca 100% Argentina ya soy 50 y 50 y 50 bueno a ver ahora a quien a quien vamos a enfocar bien y bueno pues precisamente dentro de los recién llegados pues llegó a nosotros una excelente persona con todos tienen una calidad humana tremenda pero pero ella particularmente se le da mucho este ser comunitaria ¿no? o sea desde que uno conoce a las personas más o menos se va dando cuenta ¿verdad? la entrega la pasión y sobre todo ¿verdad? que está habiendo disciplina que finalmente pues en vida es básica la disciplina y necesitaba un personaje muy muy particular que es una de las hermanastras ¿verdad? así es de que bueno pues con todo gusto les presento a Nora 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 Buenos días pues muy emocionada estoy participando en la en la obra estoy aprendiendo también igual que todos los compañeros siempre tiene uno muchas cosas que aprender de cada uno y con mucho gusto porque pues jamás me imaginé conocer a alguien que me fuera a enseñar algo que a mí siempre me ha gustado pero a veces la oportunidad pues no se da tan fácil he participado en en ocasiones en lugares como grabar llegué a participar en la corte del pueblo haciendo sketch de esos no ha habido mucha oportunidad me ofrecieron un amigo me habló me dijo que si quería participar y yo dije sí es lo que me gusta y se da la oportunidad de seguir aprendiendo perfecto para mí mejor somos un grupo pequeño ahorita pero como dice la maestra esperando a a ser el grupo más grande te cuento que acá ya acá Macaria Ramírez Noyola que la vas a conocer el domingo dice ya platicamos por teléfono sobre las clases de actuación porque ella en algún momento tomó clases de actuación pero quiere también ahora así que la van a conocer en vivo y en directo el domingo porque es una Barbie morena que no solamente es linda por fuera es mucho más hermosa por dentro y tiene una simpatía y un entre así que ya te presenté amiga ya te ya te ya te bienvenida verdad bienvenida claro bueno contame de esto ya te gustaba la actuación de chica o te agarró de grande y qué edad tenés y la puedes decir ah bueno tengo 47 años ay parece que mentiroso a la edad parece parece un adolescente como yo le daba 25 yo le daba 20 gracias no no yo hasta la bien la bien recomendé con mi hijo Pablo me gusta para nuera y así porque es el soltero pero no pues ya con eso hay que pensarlo entonces bueno sí cuando era niña me gustaba mucho con mi hermana tengo una hermana y combinábamos mucho los juegos ponernos pelucas andar jugando siempre que yo soy esto yo soy el otro íbamos por las tortillas con la peluca puesta nosotros personalizadas personificadas y de repente también en la cantada no porque me gustara tanto a mí a mi hermana se le daba muy bien pero a veces ella necesitaba como que alguien que la acompañara íbamos a los concursos de Bacardí ah mira en México y me tocaba ir con ella pero más que todo yo iba como para acompañarla y me metía también en el concurso para que ella no se sintiera sola era como como disfrutar lo que le gustaba a ella pero igual lo disfrutaba yo llegué a hacer audiciones para participar en grupos locales de jovencitos allá en Ciudad Juárez y este nunca se me dio la oportunidad al 100 me gustó mucho también el modelaje estuve un tiempo en eso un poquito pero la estatura luego me pusieron peros porque pues la estatura no se me dio como como lo sugieren o como lo quieren las modelos pero sí siempre me gustó andar aquí en el medio fue algo que siempre me enamoró vamos a Macaria dice felicidades a todas gracias amiga Jacqueline Banderas nos está diciendo saludos maestra Ceci y compañera Nora y Esperanza bueno Jacqueline a ver cuando te tenemos por acá aparte lleva un apellido con mucha como el Antonio Banderas claro otro 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 de nuestros personajes la la hermana de la hermana mi hermana si un saludo para ti te extrañamos el día de hoy bueno a ver si querés decir algo más tú así porque estoy moviendo me estoy mareando a ver contanos un poco a qué jugabas de chica pues yo siempre ¿por qué pregunto esto? porque yo siempre dije que muchas veces a lo que jugabas de chica termina siendo tu vocación yo de chica jugaba a escuchar gente que me contaba problemas de verdad wow ¿sabés cuál es lo tremendo? que yo le daba consejos a gente de 20, 25, 30 años cuando tenía 10 y después me di cuenta que terminé estudiando psicología algo tiene que ver vocación algo tiene que ver yo recuerdo cuando era niña yo jugaba mucho que yo era cantante de verdad yo agarraba pues que era el micrófono la mano y entonces me ponía a cantar yo me acuerdo que cantaba de repente que cantaba Vicente Hernández y yo es que le imitaba pero pues una voz de mujer no es lo mismo y yo recuerdo ahorita que me acabaste me fui a a esta edad ahorita que me preguntaste y si verdad que a mí me gustaba cantar entonces como que yo jugaba a cantar como que yo ahí en el escenario yo sola en el cuarto pero ahí yo andaba cantando y que me estaban aplaudiendo pero mira ahora que estoy aquí yo me doy cuenta que a mí me gusta la actuación y que me gusta el ambiente este de teatro es linda eso si, si, si es algo hermoso para mí porque para mí es que me quita el estrés ahí es potable a tierra es potable a tierra como el mío en la radio a mí como que me desestreso como que ya voy bien contenta a mi casa vamos a desayar y ya me regreso pero bien contenta o sea para mí es como un relaxo en mi vida o sea como algo como una pastillita de positividad en mi vida que eso me da pilas para seguir adelante y de verdad que eso lo descubrí ahorita que me acaba que gracias por la pregunta pero ahí descubrí yo que desde desde niña yo a mí me gustaba el ambiente o sea yo ya a mí toda la vida me gustó el ambiente de teatro y de cine y por respeto a ellos nunca quise actuar porque zapatero a tu zapato yo sé lo que hago bien pero por respeto pero toda la vida me gustó para que se den una idea a los cuatro años me llevaron por primera vez al cine me senté me dieron un coso de popcorn y la primera película que vi fue jamás esta que te comentaba la vez pasada ahora se me fue se me fue el nombre mirate vos mirá no sé qué y sus hermanos este siete novias siete novias para siete hermanos y la segunda película que me llevaron a ver fue el gran caruso ah buenísimo ay buenísimo que yo decía mi la amiga de mi madre estaba casada con tío Mario que era igual al protagonista entonces decía vamos a ver la película del tío Mario no 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 lindas historias desde los cuatro años no paré de ir al cine yo soy una adicta al cine y al teatro que bonito porque el teatro es es una parte de nuestra vida fíjate que que es parte de nosotros todos tenemos talento todos tenemos un sueño seguro yo creo que para mí es eso de que es mi otra parte que estoy despertando estar en una obra de teatro participar con mis compañeros aparte en Las Vegas no en cualquier lugar es una obra de teatro en Las Vegas de Baja tomada no y y aparte es algo es un bebé que vamos a estrenar o sea es un estreno entonces eso me emociona porque es un gran estreno que nuestra maestra Cecilia aquí de verdad que le ha trabajado duro le ha chambeado mucho a esta obra porque ella le pone le pone más del cien y nos trae ahí oye tú y allá o sea es una maestra exigente pero sabes que debe de ser exigente para que nosotros podamos aprender porque ella pues la experiencia que tiene pues imagínate entonces nos trae a raya a todas y esto y así y así y es por bien para mí o sea es por bien para mí y para yo aprender ella es la que es la maestra yo soy una y estoy bebé en esto pero de hecho este yo yo en las particiones que he tenido pues no tuve la oportunidad de ser como teatro porque era grabado o sea la película era grabada y grabábamos nada más partes pero no no es como el teatro es bien diferente y creo que el teatro para mí me va a enseñar más a desenvolverme como actriz ¿no? como para como participar en una obra de teatro que es vivo que es la diferencia entonces estoy bien emocionada los invitamos qué honor porque voy a estar sentada si me dejan ahí adelante disfrutando de este estreno y de estos nacimientos ¿no? claro que son tan importantes sí y bueno hay algo mucho mucho muy importante que cabe mencionar cuando recién la gente tengo el gusto de que se acerquen a Yeray pues analizo un poquito cada persona su interpretativa su característica y creo yo que siempre lo primero que digo y lo voy a seguir diciendo hasta que me muera es que en realidad o sea el actor lo menos lo menos que debe importar es el físico ¿cierto? definitivamente porque porque Dios nos ha hecho tan perfectos y tan diferentes que lo único que hay que descubrir son dos cosas si tienes vocación o si necesitas formación y que y pues con un con un proceso de arte dramático todo se puede y podemos llegar a ser grandes actores cubriendo esos dos aspectos descubriendo qué es lo que ocupas formación o ya traes vocación entonces nada más ayudar a moldear y de acuerdo a la vocación y a lo que iba con esta historia de la pacienta en en los ángeles pues voy trabajando por niveles actorales evidentemente ¿verdad? y allá ya estamos en un punto de dinámicas de que ha hecho volar un poquito la imaginación de nuestros talentos para que hagan sus propios ideas y les digo vamos a hacer una dinámica presentenme una idea y ya empezamos a hacer sketch y todo esto entonces aquí conocí a una persona recientemente lo tuve como actor en la independencia que es nuestro compañero Sergio Altamirano ¿cuándo tenés a Sergio Altamirano? sí y vi que de pronto ¿cuándo lo conociste? lo conocí en el mes de septiembre y lo tuve dentro de la obra pero con él pasó una cosa muy particular porque vi en aparte de su característica física tenía como que mucha idea tiene un poco más idea más allá o sea realmente yo no lo conozco para mí es sorprendente lo que está diciendo Esperanza lo que dice Nora porque desgraciadamente soy tan exigente que a lo que vamos en los ensayos y no permito que eso se lo hicimos mucho ¿verdad? pero pero este muchacho este algo vi en él que le dije ¿tienes ideas? dice no tengo una obra ¡guau! digo ¿en serio? muéstrame algo y me llevó un guión en donde él le llama en la madrastra y es algo más o menos de este y dije ¿sabes qué? si tú me permites yo te voy a ayudar ¿por qué no lo convertimos en comedia? lo hacemos cuadro plástico y lo echamos a volar y dice sí maestra dice pues a ver si para el año que entra y para el año que entra o sea en realidad vivimos día a día y cada día pues siempre vivamos como si fuera el último y más al servicio de los demás pues se puede uno morir a gusto creo yo en la noche ¿verdad? ya cuando uno amanezca otro igual entonces este pues sí me llevó el guión y me gustó pero le empecé a dar ese ligero cambio ¿verdad? y con pincelazos este de comedia y este y pues bueno así es como como nace la nacacienta pero es una idea original de nuestro compañero este Sergio 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 Altamirano este cual pues voy a llevar en mi corazón porque porque prácticamente es la segunda idea que manejo yo ya en cuestión yida o sea doy mucho desplazamiento de ideas de que se yo ¿verdad? pero no así como para llevarla a un guión en vida y y aquí pues me inspiró mucho me gustó y pues realmente agradecida Sergio te quiero Sergio te mando un beso grande y a ver cuando volvés acá a la radio porque Sergio fue junto con un grupo en la primera radio que tuve cuando no tenía la cámara y todo y la radio funcionaba en la habitación de al lado ellos tenían los días sábados un programa que duraba dos horas vos no sabes viste lo que es Sergio es un pichón de sí 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 enorme así que Sergio si nos estás viendo te mando un beso grande comunicate conmigo o me das el teléfono porque creo que lo perdí es un personaje porque aparte él ha hecho muchas obras escribiendo él su propio y no soy psicóloga es un talento Sergio es un talento y aparte es de una humildad increíble increíble vamos a saludar a Ana González dice saludos Mónica y a todos los chicos de Gira y Teatro esperando a toda la comunidad por este domingo vamos Nora Esperanza y aquí los mira la madrastra y claro gracias maestra por tus enseñanzas José Carlos Aguilar que ya lo vamos a tener en un ratito dice Amelia hermanita saluda a tu compatriota la doctora Mónica Roca aquí en Las Vegas que va a la usa dice ya viene porque nos están viendo acá Amelia Camirano dice buen día felicitaciones señoras un saludo desde Chubut Argentina éxito saludo gracias Amelia para que vean que nos están viendo de distintas partes del mundo Estrellita Sandoval nos está viendo José Carlos Aguilar dice ya viene y se acerca el aniversario 14 de Gira y Teatro que maravilla y nos está viendo Michelle Christensen también miren cuántas cosas en el aniversario 14 hacemos allá una entrada a la radio otra vez pongo el champán y traigan las copas del plástico a mí me sorprende todo esto porque comento con los muchachos que no era de esas pero ya me estoy convirtiendo de esas gentes cibernéticas para que no me hacen mal de la pandemia para que hayan hecho cibernética pero a mí esto me causa como que híjole muchos nervios pero de verdad siento bien bonito que tanta gente está entrando y si usted no dispone de otra cosa pues me gustaría invitar al otro actor que sacó gracias perfecto va saludando pero no va a ser la última vez que la vamos a tener acá así que gracias por estar y el domingo nos vemos a las 12 del mediodía los dos horarios y donde queda ahorita hablamos de eso nos esperamos gracias madre por estar bueno a ver a ver ahora adelante a ver acá si bueno bueno vos seguiste hablando mientras si si claro bueno a continuación este pues Gidai de Los Ángeles no nos deja solos y se viene a integrar con el grupo entonces tuvimos que hacer la obra en unos dos segmentos verdad de presentación y este y evidentemente pues viene fue la la nacacienta pero pues ahora tenemos a nuestro compañero que viene de Los Ángeles porque pues también es un fan de su programa para mí más que más que un actor ya personalmente pues ya ya lo quedo y lo regaño como si fuera uno de mis hijos y este pues les puedo decir que pegan las dedos así cuando más y chao no sé si ahí está ahí está bueno y les presento con todo gusto a uno de los actores que año con año no falta un personaje en alguna obra religiosa que no caracterice a Jesús él es Carlos José Carlos Aguilar a mí me cuesta trabajo porque yo soy Callos pero bueno Callos bienvenido y Mónica un gusto un gusto un gusto pues un placer que nos haya invitado un honor que nos haya invitado a Gilei Teatro a todos mis compañeros y pues también aquí a este a esta humilde persona que está al frente de usted y sí me he vuelto a su seguidor desde que la maestra me comentó de usted gracias mi trabajo me lo permite ¿verdad? y eso es cierto porque lo he visto prendido en todos los programas de la radio y siempre escribe y siempre escribe ¿cómo compatibilizas tu trabajo diario con el teatro o el cine? claro pues ¿cómo le haces? como igual que cada mujer ¿verdad? también tiene su trabajo y más que nada aquí en los Estados Unidos que no es fácil debe tener tiempo para todo para su trabajo llega a su casa trabaja para sus hijos para hacer comida igualmente pues uno hace su espacio para cada cosa ¿verdad? más que nada los fines de semana por las tardes que ya terminamos la jornada laboral pues ahí hay tiempo para el teatro y muchas cosas más ¿qué haces? ¿qué es lo que te da de comer independientemente del pan del alma que es el teatro ¿no? tengo por oficio pintor de brocha gorda como dirías ayer y aquí le decimos pintor residencial ¿verdad? eso es lo que nos provee para andar para aquí para allá para todos lados muy bien muy bien muy bien ¿cuándo nace tu vocación por la actuación? también de chico no, fíjese que bueno eso es muy raro ¿verdad? para todos y cada uno de nosotros porque por ejemplo ya de adultos de mayores decimos que no sabemos actuar ¿no? cuando de niños usted recuerda a lo mejor o tuvo una anécdota propia ¿verdad? que la mandaron por un mandado un mandado es ve a la tienda tráeme esto y que se le pierda el dinero se le ataca un dulcecito y agarra de ahí mismo para comprar ese dulcecito ¿y qué pasó? ¿por qué trajiste tanto? es que no me alcanzó se le atardeó desde ahí ya somos actores exactamente exactamente eso ¡wow! hombre, cierto entonces ya cuando entra uno por ejemplo ya en adulto a un grupo de teatro pues eso ya lo traemos ya no más hay que hay que dejarlo ahí hay que abrirse ¿verdad? y claro claro pues las clases todas las indicaciones de la maestra pues lógico hacen falta ¿verdad? para complementar todo eso aparte de de trabajar en teatro ¿trabajaste en cine también? pues sí sí hemos tenido algunas participaciones tuvimos una nueva participación en la película de hay 500 mil dólares de recompensa con este Carlos Palencia y y algo no este Montier no me acuerdo su nombre pero su apellido sí estuvimos ahí unas pequeñas cortes escénicos con ellos y varios de mis compañeros de Gida y Teatro también estuvieron ahí con nosotros estuvimos también o participamos también con la la señora Nancy no recuerdo su nombre es la dama brava canta estilo banda ella canta muy bonito pues invitó a mi a mi novia más que nada a participar en su videoclip pero chicas sonaron no tengan expectativa se pisó solo y entonces ya teniéndome ahí pues sentado en la silla me dijo que si quería participar en su video y pues adelante y también tuve participación en su videoclip que se llama en su canción que se llama mis amigas las borrachas si quieren buscarla está en YouTube ahí nos van a ver espérate que lo voy a anotar porque vamos a mirar mis amigas las borrachas seguí contando mis amigas entonces también este pues hemos tenido participación en en YouTube también hay este una este una página que se llama leyendas de nuestros abuelos también estuve participando como en tres historietas de ahí tres cortometrajes y pues así varios varios lados también comerciales algunos ciertos comerciales hemos hecho mira que bien mira que bien alguna vez soñás que vas a vivir exclusivamente de la actuación pues bueno todos decimos que eso se comienza desde desde joven desde niño pero no a cualquier edad igual que hay actores que comenzaron cualquier arte como el canto yo pienso que la edad no importa sino el talento que traiga uno hay que salir total total a ver una maestra que se estaba goceando de emoción pero esta es parte de su obra esperate que vamos a saludar también no 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 lo que saben es que espera espera porque después si no leo se enojan conmigo a ver Jacqueline Banderas dice ya callos ahí va después dice ya ya hay fiesta en Gida en Gida Boliviana Filmaciones dice saludo Mónica muchas gracias Boliviana Filmaciones dice un abrazo para la maestra Cecilia Ana González dice Jey Carlito saluditos Boliviana Filmaciones dice saludos de parte de la Nacacienta de Los Ángeles Roberto Mendoza Leto dice saludos y bendiciones de todo corazón para todos ahí en cabina muchas gracias Roberto Boliviana Filmaciones dice dijo me gusta ese barbón para mi video jajaja y saludos amores José Carlos Aguilar amor José Carlos Aguilar si porque si después no lo digo se enojan conmigo que lo veo dice bueno que decir no no porque lo que pasa es que poco o poco hablamos de otras otras situaciones a veces nuestro tiempo es tan corto que no nos permite conocer un poquito más de los actores y sé que han andado pero bueno nosotros nos conocimos en el que será 17 antes antes de esto participaste no solamente pues en los bailes que hacen las primarias pero no entonces esto fue después de conocernos si ah bueno entonces me llevo el crédito y en el videoclip y de repente ellos lo comparten pero ya yo soy mala si todo todo nace pues de ahí se quitan los miedos los que dirán y se abre que quita el miedo pero no se lo diga a nadie a nadie por favor una pregunta porque el otro día le contaba a una de mis pacientes que en Argentina hubo ya murió hace unos meses un famoso actor de teatro y de cine Rodolfo Bevan que hacía personajes de esos de malevo de de tipos con carácter y aparte de ser buen mocio y tener unos ojos celestes preciosos un día mi hija tenía cuatro años y la traía del pediatra nosotros vivíamos en Argentina en una zona paquetona Plaza Herrera y lo veo venir caminando a Rodolfo Bevan con una chica y yo que soy cholula loca por los astros hice el ridículo y le digo ay señor Rodolfo Bevan no me doy un autógrafo para mi hija ella tenía cuatro años y la conocía la hija que iba a estar y veo y veo que se esconde atrás de la mujer y se pone todo colorado y ella me dice me deja un segundito ya le va a firmar el autógrafo y lo habla con él y él le doy la libreta con las vacunas de mi hija y la 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 hija para Andrea nunca hubiera creído que era era de una timidez tan espantosa pero cuando actuaba igual que otro grande de Argentina que hizo obras Alfredo Alcón hizo obras importantísimas en teatro obras que por la calle se iba escondiendo porque la gente lo asustaba ¿a vos también te pasaba eso? no vos tenés una cara ya no no, no, no costó sí sí costó trabajo pero el primer personaje creo que creo que ya no te quedó opción ¿verdad? creo que fuiste si más no recuerdo el primer el primer personaje en la pasión fue Tomás ok Tomás con ese me bautizó usted así y después pero en una ocasión fuiste de más objetos o bien ¿verdad? sí a la cruz pero así como Dios me trajo al mundo bueno con una faldita pero igual hay que tener valor para ser bueno vos te has salvado a la faldita pero me acuerdo de un gran actor de acá de los Estados Unidos que hizo obras ahora se me fue la onda hizo una película semi de terror Donald Shatterland una película semi de terror donde él tiene que salir desnudo junto con la protagonista para poder hacer esa escena se tuvo que emborrachar porque él es delgado y la voz en off que tenía en la cabeza de su madre que le decía sos un esqueleto se van a reír de vos se tuvo que emborrachar para hacer la escena donde sale el escudo porque para él era un drama espantoso su nuevo entonces y acá va una preguntita para para Nora vos también sos tímida alguna vez fuiste tímida sí sí también ahorita un poquito menos pero todavía todavía los nervios no me dan no es tímida es nerviosa nerviosa o yo te pongo no nerviosa no si quieren me salgo porque yo creo que todo buen actor que se tome a pecho la obra que está dando por más que haya subido al escenario un montón de veces siempre va a tener ese miedito creo yo que si no lo siente pues francamente no es actor y mejor que vaya a vender pepitas debajo de un puente es lo que les digo debajo de un puente sí no es que es parte de es parte de siempre en su programa pasa lo mismo ¿se acuerdan? y no y se nos olvidamos nos olvidamos que lo teníamos que apagar pero bueno para que vea la gente que el programa va en vivo sí, sí, sí dice a ver qué dice espera un momento a ver acá espera vayamos porque tenemos un montón claro dice boliviana filmaciones dice gracias por los saludos dice dijo me gusta dice bueno perdón para mi video jajaja eso dijo la dama brava jeje boliviana filmaciones dice no es no es no él es todo lo contrario se le saludan y es muy amable y amigable espérate a ver qué más espérate que si los antiguos nos ve una pepa saludos a los compañeros de Shida y Las Vegas nos vemos mañana María Elarios nos está viendo dice saludos al grupo de teatro Shida y de Las Vegas a ver gracias claro ya ya bueno qué más cuéntenme nos estamos expandiendo bueno pues con Carlos pues no sé si tenga alguna pregunta ay no veo más borroso yo tengo para ver de cerca para ver de lejos todo eso así es de que no en serio no es la de coco en serio o sea antes de Yuray no habías participado en ninguna parte apenas estaba así queriendo queriendo pues apenas en los karaoke pero algo que me hizo cambiar mucho fue este pues soy estudiante de metafísica desde desde el 2013 y dejé de comer carne soy vegetariano no soy mexicano dejar de comer carne mira la mayor maestra que tuvo en yoga argentina hay una cuenta en una historia donde uno de sus alumnos que había empezado a ser el profesorado de yoga con él él era carnívora a morir entonces le dice madre dice para mí es de una es tremendo no poder conmarcarme es tremendo porque estoy luchando estoy luchando y ella lo miré y le dijo es preferible que tengas un steak en la panza a la vaca constantemente en la cabeza al dar comete el steak y después sentate a meditar claro y creo que eso es pero no es fácil dejar carne no no es fácil pues si se me hizo difícil no tan difícil ya que pues no desde mi niñez también no comí mucha carne verdad este pues mi madre nos cocinaba muchas muchas frutas este lentejas si sabe que son lentejas como lo vas a hacer ricas en hierro muchos granos habas todo eso todo eso nos cocinaba o sea que te adoctrinaron en una alimentación vegana si casi casi y pues ya cuando conocí este estudio que es libre la metafísica pues si me costó un poquito trabajo pero no no así queríamos mucho sobre qué textos de metafísica trabajan pues los metafísica cuatro en uno si cuatro en uno de Connie Mendes Connie Mendes este que ya ve que tienes cuatro libros y pues ella ella fue quien lo llevó para allá para Venezuela parece que ella era y también el señor este muy importante que tiene también es argentino fue el que donde mi este mi facilitador fue estudiante de él no me acuerdo el nombre de él es muy conocido ahí en Argentina tiempo de laza tiempo de laza es muy conocido no me acuerdo su nombre pero mi facilitador fue estudiante de él ah mira mira después después tratar de acordarte para ver si lo conozco yo lo doy el nombre sin nomás con este cuento yo no estudié solamente psicología o homeopatía he estudiado magia he estudiado metafísica he estudiado estados alterados del conciente cuanta cosa rara lo integro como dentro de una terapia y muchas veces algo de metafísica me ha ayudado con una paciente que estaba pasando con una situación crítica y bueno y desde que apareció el libro que no inventó la pólvora el que escribió la ley de atracción porque es una de las siete leyes no es esa sola todo el mundo se dedicó a averiguar esto de la ley de atracción y de la precipitación que sentiste que te cambió la vida cuando empezaste a trabajar la metafísica pues ahí más que nada yo aprendí a controlar mis aprender cómo manejar mis pensamientos porque ahí aprendí ahí me enseñaron más bien que todos 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 no importando quién de nosotros somos magos somos magos y eso viene del pensamiento solamente porque si uno ya sea lo que mande uno para otra persona eso llega pero si es negativo va a llegar y nos va a dar la vuelta a uno acordate que Jesús decía que todos podíamos lograr lo que él hacía claro con preparación con fe con pero si todos somos todos en nuestro interior tenemos una molécula de Dios y podemos precipitar lo mismo pero para poder precipitar lo primero es tener confianza en uno mismo si no no precipitas un corno ahí está no precipitas nada si como dice decía desapegarse de todo lo que no nos sirve lo que no es necesario para uno pero como fue esta el concepto minimalista minimalista en esta sociedad capitalista de no, no voy a comprar porque no lo necesito vamos ahí sacamos la tarjeta de crédito y ¡taca, taca, taca! nos vamos a sacar o no si, claro y eso que dijo tiene mucha razón eso que tenemos tenemos una gotita del creador de nuestro creador por eso tenemos pensamiento nuestro pensamiento crea y este ahí le voy a hacer este nos puso un ejemplo ¿verdad? nuestro facilitador dice no lo comprendíamos ¿no? no lo comprendíamos dice a ver les voy a demostrar que ese poder lo tenemos nosotros a ver maestra usted viaje viaje de aquí a la luna y regresa ¿cuánto le tardó viajar a la luna y regresa? es lo que me dice ahí está con esa velocidad qué velocidad tiene el pensamiento claro y nunca se pierde siempre está siempre está dando vueltas en el universo el problema es que la mayoría de la gente tiene más fe en precipitar las cosas malas porque tiene una convicción más fuerte que las cosas buenas claro por eso que le pasa algo bueno y se lo sabotea con una cosa como me acaban de ascender en un puesto en el trabajo y aparte me van a pagar el doble salgo y tengo un accidente con el coche rompo el coche estoy ocho meses sin tardar en un hospital ojo con la cabeza ojo con la cabeza a ver vos que decís ajá a ver a ver el sabotaje yo sí creo mucho en las energías en la fuerza de atracción y todo eso tiene mucho que ver el pensamiento todo lo que uno piensa todo lo atrae y es cierto a veces el día nos pinta muy bonito en la mañana y si tienes un pensamiento negativo con eso ya hiciste que el día se te fuera la pegada totalmente totalmente es muy muy cierto a ver no pues tranquila que a veces soy yo no yo yo este yo soy guadanupano la guadanupada la guadanupada la guadanupada bajo el tepe ahorita es su momento pero ya los tendré en el ensayo bueno pues aprendiendo porque le digo casi no tengo oportunidad de poder tener ese tipo de conversaciones con los actores entonces a mí hoy vas a descubrir cosas ricas de lo que no sabías por ejemplo yo no sabía todo lo que lo que ha hecho hay que preguntar cuando uno pregunta no bueno pero por eso yo dije bueno el 17 antes o después ya dijo después yo dije ya me lo he dicho me tocó me tocó dar el examen de ciudadanía en inglés yo no hablo inglés lo aprendí estuve seis meses aprendiéndomelo de memoria y cuando iba a entrar dije ay virgen de guadanupo mandame un ángel y que pueda pasar esto porque vos sabés lo que me costó aprender esto y no tenía edad como para darlo en español y me tocó un ángel el salón donde vos vas a dar las clases ese salón se hizo en honor a la virgen de guadalupe eso era un techo nada más las paredes de alrededor y todo lo que hicieron y al año siguiente en ese salón hicimos el desayuno hicimos el almuerzo de la virgen de guadalupe fue un año que llovió tanto ese día pero tanto y nosotros estábamos en ese salón talentitos cantándoles a la guadalupana y mi amiga que es el talento rezando el rosario que es mi amiga Betty Banegas todos los doce de todos los meses más el día de la virgen reza el rosario y yo que cuando iba a colegio religioso en la perva vida de un rosario con gana porque me lo hacían hacer y yo lo odiaba no sabés como todos los dos me le rezo a la virgen de guadalupe por eso me sé todos los cantos de la virgen y uno de los del consulado el anterior dos anteriores del consulado y acá de méxico me llamaba la argentina más mexicana era la única argentina a la cual invitaba el día de la madre en el desayuno que hacía porque aparte yo me crié con el cine de la época de oro de méxico entonces me sé todos los temas de esa época de Pedro Infante de Negrete de Miguel Ancelo de Mejía pero los nuevos no yo también soy de la virgen de Guadalupe porque es milagrosa sí no no por eso a mí me sorprende bueno mi ignorancia es bastante en esa cuestión de energías y todo ese rollo pero respeto mucho bueno y personalmente no me haga falta tener el conocimiento me saturo tanto con lo que escribo verdad que todo lo creo yo que toda la inspiración sale precisamente de la fe y de la devoción que hay en la virgen de Guadalupe de hecho fue mi primera obra escrita las apariciones de la virgen de Guadalupe fue la primera obra que lleve yo a la comunidad y a partir de ese momento empezamos a trabajar en la comunidad para teatro abierto así de que imagínese qué opinión tendré verdad no sabré de energías pero sí le pido la virgen y nos cumple la virgen es una cuestión de fe así definitivo es una cuestión pregunta pregunta mándale ¿cómo te sentiste cuando te tocó interpretar a Jesús que es uno de los personajes más fuertes que creo que es a nivel mundial ¿no? en cuanto a ser el mundial espiritualmente religiosamente también pues es una figura que todos lo llevamos dentro de nuestra mente dentro de nuestro corazón también este pues fue muy lindo y pues he tenido dos grandes experiencias y la maestra lo ha sabido apenas ahora que nos presentamos aquí en Las Vegas cuando fue hace con esta Anita el señor de los milagros otro el señor de los milagros no pero apenas nos presentamos con Anita que estamos ahí en la independencia si por eso ahí ahí nos encontramos bueno íbamos a nuestras necesidades y ahí estaba la señora entonces me me dijo dice yo usted lo conozco digo no pero yo no la conozco usted dice sí usted es el señor de los milagros le digo sí yo estuve ahí con mi hermana cuando se presentaban allá dice mi hermana parece que este que estaba está en silla de rueda o no podía caminar muy bien traía bastón algo así me comentó dice pero dice que cuando pasó usted caracterizando a Jesús y le tocó su cabeza dice sintió una gran energía dice una gran paz una gran armonía dice dentro de su interior dice que desde ahí dice no se le olvidó lo que ella sintió y fue lo que ella me dijo y pues eso es muy mucho gustoso sí mucha emoción pues a ver que esto esta presentación fue con nuestros hermanos de la iglesia de Cristo Rey en el 18 un año 18 en el 18 hicimos el señor de los milagros aquí estuvo tremenda esa presentación bueno de por sí son obras que ahí sí verdad sin saber de energías se siente algo muy especial y por eso es que yo le tomo tanto cuidado a los personajes las características que van a interpretar este este personaje tan importante como es Jesús como todo verdad ya ya me llegué a equivocar no tiene mucho tiempo es la primera vez que me equivoco en dar en tomar alguien con mucho talento pero con con la 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 no tenía la misma expectativa que yo y creo yo que eso fue una muy buena experiencia porque jamás vuelve a pasarme ¿no? porque sucede de que ese año o sea usualmente tenemos tres jóvenes muchachos que hacen este papel en Diday uno es egipcio hasta egipto no habla español poco habla inglés pero nos ha hecho un Jesús wow se llama Miso Glende un saludo para él tenemos a Humberto Amor ¿verdad? y tenemos a Callos y resulta que Miso no pudo empezar a ir a los ensayos porque en su trabajo se cayó y se fracturó una rodilla le hago el llamado a Humberto y si empezamos ensayos ¿sí? y hay otro muchacho en la filiócesis que me hace el favor de dirigir casi todas las obras religiosas le mandó su saludo también a Saulo y a Mónica y Saulo necesitaba un Jesús y Carlos lo fue a asistir a él ¿verdad? y yo tenía Humberto Amor pero resulta que traía problemas de una hernia como faltando como cuatro semanas para la obra lo tuvieron que operar entonces no tuve otra opción más que decir bueno pues este o sea no había mucha característica física pero era lo más semejante nunca había tenido yo un Jesús pelón que tuve que usar peluca porque ni Miguel Ángel Rodríguez el judicial que nos ha hecho favor también de caracterizar peluca él usó extensiones pero ese muchacho tuvo que usar peluca o sea un montón de desavenencias pero bueno salió la obra y salió gracias a Dios ¿verdad? pero 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 las características físicas sí son muy importantes volviendo al ejemplo que decía Carlos porque suceden cosas no sé de qué manera pero hace que sucedan y la característica física y luego ya este personificando ¿verdad? valga la redundancia el personaje que queremos como es Jesús es muy importante porque la melena la barba la mirada yo ya no ni en extensión eso no 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 es el propio el propio ahí está bien después deja la venta y lo ahí está sí entonces ya no y cuando nos conocimos tenía un poco más un poquito más corto pero ya la venimos antes de que terminemos vamos a pasar la broma porque la gente nos va a saber adelante dónde tiene este domingo entonces este domingo Shidai Teatro presenta la Nacacienda donde en el Boulevard Mall en el 3528 sur de la Merinan Parway Las Vegas, Nevada 89-169 van a ser dos funciones una a las 12 del mediodía y otra a las 5 de la tarde en el mismo lugar que es en la entrada del mercado no bueno aquí si tenemos la corrección el de las 12 del día es Boulevard Mall y el otro el otro es a las 5 de la tarde en el restaurante de la la vecindad acá está acá está en el restaurante tiene razón es un error mío en el restaurante de la vecindad ubicado en el 953 East Sahara Avenue Suite E27 Las Vegas, Nevada 89-104 a partir de las 5 de la tarde entonces 12 del mediodía en la entrada en la entrada del Boulevard Mall delante del mercado la entrada que será del mercado es en el Boulevard Mall al 3528 Sur Merinan Parway Las Vegas, Nevada 89-169 ahí a las 12 del mediodía de 12 a 2 de la tarde y a las 5 de la tarde Chiday Teatro da La Naca Sienta donde trabaja Sergio Altamirano dirigida por Céline Cruz Domingo 30 de Octubre en el restaurante La Vecindad ubicado en el 953 East Sahara Avenue Suite E27 Las Vegas, Nevada 89-104 a partir de las 5 de la tarde Céline Céline Sí, bueno el área es 714-586-2687 Otra vez área 714-586-2687 y bueno si Dios permite y dada la invitación de la doctora Mónica Pues estaremos Yo voy a estar a las 12 del mediodía filmando autógrafos Yo también Pero bueno la invitación era en general para vamos a empezar a hacer una iniciación de taller de arte dramático en el primer nivel básico ¿verdad? Así es de que pues para para más información ya dentro de muy poquito pues aquí en la radio de Mónica Roca Muy bien La doctora Muy bien Otra vez Buah Así es Como para dar un cierre Corazón Vale Así terminamos ya el programa ¿Qué querés decirle? Sobre todo a esos chicos jóvenes que no encuentran el sentido de la vida y que de golpe sienten que tienen esta capacidad y que les gustaría actuar ¿Qué le dirías? No pues que se vengan es muy buena muy buena medicina aquí pueden descargar todo todo lo que traiga negativamente y les va a servir para su futuro claro que sí y es muy fácil al principio se hace difícil pero ya después que te vas enrolando poco a poco se hace así facilísimo y muy práctico ¿Podría mandar un saludo? Sí A todo lo que quieras Quiero mandar un saludo para mi hermano Marco Antonio Aguilar y mi cuñada Lili hasta allá hasta la ciudad de Santana ellos son sonideros DJ sonideros sonidos de Tónguis la chica Tónguis estéreo también para mi hermano Richard Sánchez hasta la ciudad de México también es sonidero y pues para mi hija Carla Ruelas México y Daphne Aguilar aquí en Santana California muchas gracias y para todos los demás que se nos olviden también todos los compañeros de vida ya saben se les quiere se les ama con el corazón si gustan buscarme en TikTok estoy como José Carlos Aguilar 08 en este en Instagram josecarlos punto aguilar punto 104 85 y en Facebook josecarlos aguilar después me metas ahí porque ahora cuando lo subo cuando lo subo al YouTube pongo todos tus datos en el YouTube así que anotámelos ahí está muy bien muchas gracias ahí ya va a estar muy cibernético y a mí si me quieren buscar y tu número telefónico así te mando una vez te suba al YouTube el programa este ok Ceci no nada más a mí me pueden buscar personalmente yo no soy cibernética 714 586 26 87 y Nora y ahora mis redes sus redes y después las anotas después me las anotas ahí sí luego las anoto porque pues no las tengo no las uso mucho sí las uso pero no sé así como que mucho lo que más uso es mi Facebook pero no sé así mucho yo creo yo creo igual pero nada más pues invitarlos nuevamente y que nos acompañen el domingo 30 a las 12 del día en el Boulevard Mont se van a divertir eso sí es garantizado de que se van a reír se van a reír y a las 5 de la tarde en la vecindad restaurante para que nos acompañen perfecto perfecto igual voy a poner todos los datos para que la gente lo tenga saludamos a Cintia Degman muchas felicidades ese equipo y esa maestra al contrario la señora productora y así Cintia espera un momento y así nos despedimos hasta el próximo viernes en este su programa que se llama Vista al futuro y de conducción Marichuy Escobedo en esta su radio por internet magiclatinosvegas.org la otra cara de Sin City desde Las Vegas, Nevada para el mundo